Buenos días, amiguitos. Vamos a continuar cantando, porque yo sé que a ustedes les gusta cantar, les gusta bailar. Vamos a cantar una hermosa canción y la canción dice así, en el arca de Noel todos cantan, todos cantan, en el arca de Noel todos cantan y yo también. Quiero ir como ladra el perro, quiero ir el perro ladra así, guau, 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 en el arca de Noel todos cantan, todos cantan, en el arca de Noel todos cantan y yo también. Quiero ir como maulle el gato, quiero ir como maulle el gato y el gato maulle así. Muy bien chicos, a continuación vamos a conocer un nuevo tema más y ese tema a ustedes les va a gustar, pero para eso las recomendaciones es que tienen que prestar mucha atención. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es las situaciones peligrosas, las situaciones, las situaciones, situaciones peligrosas, ¿en dónde serán? En el colegio, en el colegio, ¿ya? Muy bien, entonces el tema de desarrollar el día de hoy es las situaciones peligrosas en el colegio. En fin, cuando hablamos de colegio hablamos de forma general, pero vamos a hablar normalmente lo que ocurre en el aula, que también está ocurriendo en nuestro colegio. Bien, empezamos así. ¿Qué observamos en esta lámina? ¿Y qué observamos en esta otra lámina? A ver, ¿qué observamos en estas dos láminas? Primero observamos que la miss o la profesora está recibiendo a sus niños, ¿cómo? Contenta y feliz. Y acá, ¿qué estamos observando? De que los niños están en finita, en forma ordenada. Eso quiere decir que nosotros tenemos que evitar esos malos peligros que ocurren en nuestro colegio. Para empezar, yo tengo acá una imagen. ¿Y qué representa en esta imagen? Miren, observen. Que los niños, ¿qué están haciendo? Lata. Están haciendo lata. Ve aquí, ¿no? Están así, están escribiendo, están escribiendo, están escribiendo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el niño le está, que le molesta, le está, que le quita el lápiz? ¿Qué pasa cuando le quita? Le puede golpear, ¿qué cosa? Le puede lastimar el, le puede lastimar el ojo, ¿no? Cuando yo estoy haciendo mi tarea, el niño no debe de molestar a su amiguita, ni mucho menos quitar el lápiz. ¿Por qué? Porque puede caer al ojo y puede afectar a nuestro vista. Muy bien. También observamos aquí. Los niños son buenos amigos. Son buenos amigos acá los niños, miren. Los niños son buenos amigos. Pero, ¿qué pasa cuando los niños los empujan? Se pueden caer. Miren, acá son buenos amigos, pero también en el colegio, ¿qué ocurre? Se puede caer o golpear cuando a veces hacemos una mala jugada, ¿no? ¿Qué más ocurre acá? Acá los niños están votando en el tacho de basura, como observamos aquí, miren. Aquí está mi tacho de basura. ¿Y yo qué hago? Boto mi desperdicio en el tacho de basura. ¿Y qué pasa si no lo hago? Yo me puedo caer, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Bueno, yo como mi plátano, lo como, ¿y qué pasaría si yo lo boto en el suelo? Y yo, yo paso, paso, y piso, ¿qué hago? Me, me caigo, ¿no? Me caigo, me caigo. Pero no, esto no. Tiene que gozar. ¿Dónde? En el tacho de basura. Muy bien, entonces, estos de aquí son situaciones que ocurren normalmente en nuestra aula. Son situaciones peligrosas que nosotros no podemos permitir, ni mucho menos, hacerlo en el salón. ¿Por qué? Porque esto ocurre accidente, como le acabas de demostrar, al botar mi plátano en el piso. ¿Qué ocurrió? Que pasó la profesora al piso que hizo secar yo. Entonces, eso no se debe de hacer. Tenemos siempre que practicar el valor muy importante, que es la solidaridad de todos nosotros, ¿no? Muy bien, entonces conmigo será hasta la próxima. ¡Chau, amiguitos! ¡Chau, amiguitos!